Ah, no, 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 Oriol. Solo un poquito ahí, ahora. Ah, ah, está más dura que un puño loco. Cuando la vi pasar me dejó loco. Tuve que tirar pa'l de piropo. Y es que por poco me quedó tieso. Y le pregunté que a dónde va con todo eso. ¿Por qué? Tanta culpa yo sin freno. Baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueño, que a mí sabe más rico cuando es ajeno. Si te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. Ah, no me gusta, yo no te lo niego. Si has de barrio fina, baby, te encanta el perreo. Ah, no me gusta, yo no te lo niego. Es más, en el dos pa' uno no pide relevo. Ah, no me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa por lo que veo. Ah, ah, ah. Si cocina como camina, voy a terminar los besos. Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso. ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso. Y se nota que no te agota. Contigo yo voy a bajar el peso porque está ricota. Ese pantaloncito se te brota. Tú le metes el perreo. Rebota, rebota, rebota. Mueve el QLO, que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO. Grabarte pa' HBO, olvídate de tu novio que eso es un pendejo. Tau. Mueve el QLO, que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO. Grabarte pa' HBO, olvídate de tu novio que eso es un pendejo. Tau. Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Si has de barrio fina, baby, te encanta el perreo. A mí me gusta, yo no te lo niego. O más, en el dos pa' uno no pide relevo. A mí me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa por lo que veo. Papi, eso sí que no te lo niego. No, 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 no quiero excusa, baby, tú abusas. Las cosas como son y por ti no voy a coger lucha. Mantienes mucho el piquete, la musa. Tú tienes el purirante, pero, baby, tú lo usas. Cuando te cojas, te voy a dar pa' llevar. Me tienes cara que sin ropa tú te ves mejor. Tú dices que la vida te ha tratado mal. Pues ponte en cuatro, baby, que te voy a tratar peor. Tanta culpa yo sin freno. Baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueño, pa' mí sabe más rico cuando es ajeno. Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo. A mí me gusta, yo no te lo niego. O más, en el dos pa' uno no pide relevo. A mí me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa por lo que veo. Papi, eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no, no, eso sabe papi. Eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no, no, eso sí que no. Papi, 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 papi. No, 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 nié. Oye, baby, tú no lo niegas, pero es porque es obvio. Santana, papi, eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no te lo niego. Oye, papi, eso sí que no, no, eso sí que no. Fue puta, oye. Voy a soltarlo así, que se joda. Dímelo, anda. Voy a ir a fracasar un gatito, oye. Voy a ponerlo por el perreo. Ah, ah. Voy a ponerlo por el perreo. Ah, ah, ah. Y ya admito. Y ya sakó. Val, vaya. Voy a ponerlo por el perreo. No sorjeción no te lootivea.